Hago rock de Cora, hago rock porque me nace y más me gusta esta cultura Pando más hunder la base, pa' soltar todo el desenlace o entre lírica y compase Clase, frase y estatura, no me hace falta una glow, pa' matar tengo escritura Mi música es puño arriba, no para mover cintura, rescaten pa' sus locuras Tengo rimas que a sus cráneos le pueden causar fractura Recapitula a mi hermano antes de rapear, si no sabes nada de esto mejor póngase a estudiar Y deje el rap a los que saben de verdad representar Escuche primero y agarre consejos, recuerda los falsos, no lleguen a viejos No vivo complejos que a veces me quejo, no digo no puedo por ser lo que soy El rap se lo debo, no soy el primero, tampoco el tercero, tan solo un vocero del rap callejero Que escribe verdades porque soy rapero, oh Y mientras están dormidos soñando sus fantasías Yo sigo en lo mío, traficando melodías De noche como pa' Colombia, traficando la comida Esto se trata de inteligencia, estética y filosofía Pero se nota la carencia, solo piensan en orgía Llevando el rap en decadencia por su puta ideología Quieren carros y mujeres para llamar la atención Si por la fama se mueren, entonces canten reggaetón Lo mío es pombo y caja para no perder el son Y todo aquel que hable baja es porque es otro del montón Yago Rak de corazón, Yago Rak porque es mi don Le di mi vida al rap, del rap me la hizo canción En comparación de los raperos de estos tiempos Que dicen tener flow y no se sabe ni el concepto Porque escriben una letra, ya se cree en tu pago tempo Piensan que por ser boleta así se ganarán respeto Están equivocados, fingiendo es underground El rap es un trabajo, no una tienda del mercado Bájense de esa nube de creérselos que pago Que en esto nadie surge si no estás preparado No presumo de pistolas, son asuntos personales Me preocupo en hacer rolas sobre las instrumentales Entre hojas, sobre hojas, expresarme en ideales Nunca cambiaré mi esencia ni por joyas ni por reales Yo hago Rak de Cora, yo hago Rak pa' toda hora Yo hago Rak porque me gusta, porque el Rak me condecora Sean bienvenidos a lo que aquí se exhibe Esto es puro Rak de Oriente, esto es puro Rak Caribe Para toda esa gente que aquí el Rak se vive I am from Venezuela, me presento, soy el River Para toda esa gente que aquí el Rak se vive I am from Venezuela, me presento, soy el River